Bueno pues en este primer ejemplo lo que vamos a hacer es controlar un relé de forma que bueno pues lo que tenemos es que tenemos esta instrucción que en función de si pulsamos el botón que está conectado al pin D2 pues activaremos el relé y si lo soltamos pues desactivaremos el relé. Vamos a pasar a la cámara cenital para explicaros lo que tenemos aquí montado, bueno tenemos la tarjeta, la WEMOS, tenemos el relé que en realidad está conectado al pin D7 ¿vale? y el relé lo que hace es que bueno pues tiene por un lado, tiene aquí una señal que es la de masa que es esta de aquí, tiene la de masa que es la manda al ventilador y la otra señal que es la de 5 voltios que la damos al VCC y la controlamos a través del relé al ventilador ¿vale? Bien, vamos a, he puesto aquí un papel como veis aquí tenemos el ventilador ¿vale? y he puesto un papel para que podáis apreciar que el efecto o la fuerza de empuje del ventilador ¿vale? este ventilador es de poca fuerza ¿vale? pero vamos a ver si funciona. ¿Lo veis? ha empujado el papel ¿vale? además cada vez que pulsamos el relé se oye un ruido y además enciende esa luz ¿vale? y está el ventilador encendido ¿vale? vamos a volver a probarlo. Eso es. Pues muchas gracias.